Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta ¿Cuáles son los beneficios de la alfalfa? Recordemos que el consumo humano de la alfalfa más común es el brote tierno. Ya que consumirla de esta manera aporta el triple de calcio que la leche También nos aporta fósforo provitamina A vitamina C vitamina B y vitamina K También nos aporta clorofila aminoácidos y fibra vegetal Y esperamos haberle respondido su pregunta Si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes Que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto ¡Gracias a ver! Toc 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 Gracias por ver el video